José Manuel Pinzón Si seguiré en esta espera o renunciar Si seguiré en esta espera o renunciar Pero me faltan las fuerzas, aunque estás zurdo quererte Y sacarte de mi mente tal vez no podré Al intentar olvidarte no encuentro paz en mi alma Eres mi mal necesario que le voy a hacer Eres mi mal necesario que le voy a hacer Sé que la tierra reverdece y que los árboles crecen Sé que llegará ese día y que solo pasado en mi vida será Contigo se irán mis sueños, mis anhelos y mi esperanza Te amo pero lucharé Por ver morir mi amor por ti Y yo te amo pero lucharé Por ver morir mi amor por ti Mi amor te amo pero lucharé Por ver morir mi amor por ti Andrea Carolina Ustaris y Marta Rosa Videro A procurar más Pellín, Manolo y Cristi De nuevo mi cariño Iván, Ivio y Hugo Calderón Mis amigas Odíame para sentir que un día hubo amor Mátame con tu desprecio porque es mejor Mátame con tu desprecio porque es mejor Que sienta lástima al verme Y te inspire con pasión Mientras yo vivo y me muero solo por tu amor Lo que realmente me duele Es que aunque intento olvidarte Sigues prendida en mi alma ¿Qué le voy a hacer? Sigues prendida en mi alma ¿Qué le voy a hacer? Confieso que muerdo mis labios Para evitar gritar tu nombre Sé que llegará este día Y que solo pasado en mi vida será Contigo se irán mis sueños Mis anhelos y mi esperanza Te amo pero lucharé Por ver morir mi amor Y yo te amo pero lucharé Por ver morir mi amor Y yo te amo pero lucharé Por ver morir mi amor por ti Mi amor te amo pero lucharé Por ver morir mi amor por ti